¡Soy el! ¡Qué bonito! ¡Qué gustazo! ¡Soy el! ¡Qué bonito! ¡Soy el! ¡Qué bonito! 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 Pablo López ya tiene el piano. O sea... ¡Rugier! No, el piano me tiene a mí. El piano se tiene así... Yo no lo veo tan bueno, es la verdad. No, no es tan bueno. No es el caso de continuar con él. Tranquila, es que no se lo van a robar, entonces... Yo le veo un poco como que ha desafinado. Sí. No ha dado ni una nota. De hecho, el piano sonaba solo. Yo no he visto que puse las manos. Fue playback. No, es indiscutible tu talento, Rugier. Es muy bonito ver todo el potencial que tienes. Y ojalá siempre puedas encontrar las canciones que te toquen más el corazón y que de esa manera también nos puedan tocar el corazón a nosotros muchísimo. Gracias. Gracias a ti, Rugier.